¡Buenas, buenas! Bueno, voy a tener que dejar de ver TikTok con mi sobrina porque me está afectando. ¡Adelante! Ahora sí, muy buenas amigos de Iguana Custom. Hoy es viernes y eso significa nuevo vídeo en el canal. Antes de nada, la intro. Bueno, ya veis que estoy prácticamente recuperado alguna viscosidad aún queda en mi interior sin intentar de ser muy explícito, pero ya estoy en marcha. Y bueno, este vídeo de esta semana no podía ser otro que lanzar lo que estáis muchos esperando, que es el famoso Black Friday. Bueno, ¿para qué vamos a esperar más? Lo lanzamos ya y os explico un poquito en qué va a consistir. Desde ahora mismo que publico el vídeo, 7% directo en toda la web. Si alguno tenía otro cupón o cualquier cosa lo puede gastar también. No será compatible con otros cupones que hayan en marcha o de tipo promociones. Si tú tienes un cupón personal de una devolución o cualquier cosa lo puedes usar, pero no será compatible con otras promociones. Entonces, 7% en toda la web. Y en las tiendas físicas, desde hoy, o sea, esta tarde a partir de ya o mañana, o mañana sábado, toda la semana, más el fin de semana oficial del Black Friday, tendréis 12%, 12, atención, en todos los productos en stock. O sea, todo lo que esté que puedas tocar llevarte en el momento de la tienda que tú elijas será un 12% y 7% para los encargos. O sea, si no está en ese momento lo puedes encargar, será un 7%. Tienes que dejarlo abonado para poder aprovechar esta esta promoción, ¿vale? Porque si no puede ser que tarde, ya sabéis todos cómo está el tema de las existencias. Pues bueno, lo dejas pagado y tendrás ese 7%. Si el producto está, el 12%. Y bueno, igual muchos diréis, oye, es que igual tenéis o escondéis productos. No, no, aquí vamos con todo. Las tiendas se han llenado, mis compañeros de almacén han estado mandando cascos, chaquetas, ropa, las tiendas están llenas para que podáis aprovechar esta promoción. El vídeo de esta semana, pues a ver, la semana que viene, os lo adelanto ya, desde el martes estaré en Milán, en el ECMA, la feria internacional de la motocicleta, que es posiblemente la feria del mundo de las dos ruedas más importante del mundo, ¿vale? Y estaré allí desde el martes y como no, ahora siempre voy con una cámara detrás o delante e intentaremos grabar cosas, novedades, etc. Por lo que sí que os pido en los comentarios de este vídeo, si os interesa algo en concreto que vaya buscando, os habéis enterado que se va a presentar alguna novedad o queréis ver alguna moto o algo concreto, pues bueno, me lo escribís y en la medida de lo posible, pues iremos buscando por la feria la posibilidad de hacer un vídeo de ese producto, esa moto, ese lo que sea. Bueno, vosotros pedidme aquí porque pedir es gratis y yo luego haré lo que pueda, ¿vale? Porque en los eventos, ya lo visteis en el de la presentación del 12 más 1, es complicado grabar, pero bueno, nosotros haremos lo posible. Y bueno, y como vamos a tener que ir por ahí grabando tipo videoreportero o rollo, yo me imagino ya como los de callejeros o Samantha o tal, o sea, ya me estoy viniendo muy arriba. Pues digo, pues vamos a hacer una prueba hoy aquí en la tienda de San Vicente. Entonces aquí está mi compañero Alex Base con cámara en mano y voy a hacer un recorrido por la tienda, os voy a explicar las últimas novedades que han ido llegando, que podréis aprovechar o bien para comprar en la web o en la tienda con ese 7 o 12% de descuento extra y así os las voy enseñando rápidamente y vemos cómo funciona esto del follow me, ¿vale? Pues venga, follow me. Por aquí veis que tenemos un montón de cascos, como no ha entrado ninguno ahora mismo en novedad a la inmediata, pues tampoco me voy a detener, pero bueno, siempre son buenas opciones para regalos de navidad, para aprovechar estos descuentos, etcétera. Vamos por aquí. Pásate por allí. Ahí va. Chaquetas. Ya empieza el fresco, ya me visteis que estaba constipado, estamos con las lluvias. Novedades que nos han entrado ahora. Hay productos que continúan del año pasado, que ya teníamos vídeos hechos, como es la chaqueta corta Serra LS2 o la chaqueta de invierno con bastante ventilaciones que es la Hurricane TV4. Esta chaqueta es la que estoy gastando ahora personalmente, con la que fui a pingüinos en el 2020. Y bueno, es una buena opción, ya son del año anterior. Por aquí vemos la Kerry, que también hice la presentación en la playa. Chaqueta impermeable, pero sin forro, para las zonas que no son muy calurosas. Tenemos una chaquetita de piel de Overlap. Luego, como novedad, ¿os acordáis que os presenté la marca Moore? ¿Vale? Pues Moore ya que desaparecía LEM. Bueno, tenéis un vídeo, os dejo una tarjetita por aquí. Tenemos la Travel, que esta ya estaba en LEM, pero ahora se llama Travel Pro. Viene bastante mejorada por mejores acabados, mejores ajustes, botones y como chaqueta un poco larga, estilo tres cuartos, tipo clásica, muy usable. ¿Vale? Con muchos bolsillos, en primer precio, totalmente homologada. Precio espectacular, homologada, 125,90. Y bueno, si aprovechas ahora los Black Friday, pues aún tendrás un descuentito. Novedad, guapa. Voy rápido, no me las voy a ir probando. También, si hay cosas que queréis que haga más hincapié en ella, pues también en los comentarios. Oye, pues he visto por ahí, mientras rondabas esto, podrías hacerte una review a fondo y yo me lo apunto en la lista y lo intento. Seguimos. Chaquetitas de piel de Vice City. Esta es una de nuestras apuestas. Ya sabéis que normalmente tenemos mucho producto de piel de nuestra marca, pero esta chaqueta de Vice City nos parece espectacular. ¿Vale? Que es la Eagle, y encima está en versión masculina y femenina. Con todo el borreguito por dentro, la chaqueta está muy guapa. ¿Vale? El precio actual, 333 euritos. Bueno, ya subimos un poco, pero puedes aprovechar los descuentos. En este caso, como esta la tendríamos aquí en stock, 12%. Si hay que encargarla, pues 7%. Seguimos. Sobre camisa, ¿vale? Sobre camisa versión invernal. Esta ya os la presenté en el vídeo. La Western Men, en este caso, chaqueta vaquera súper elástica, ¿vale? Con protecciones y homologada, ¿vale? Con el interior en borrego marrón. Una chaqueta guapísima, sin forro. Y por aquí abajo, pues vemos un montón de chaquetas de piel de la marca Iguana, como puede ser la Villano, la Hollister Wind o la Enthusiasm, que ya ha hecho alguna review. Si me sigues por aquí… Un aplauso para el cámara. Bueno, si vamos a la sección de pantalones, últimamente cada vez más preguntáis por los pantalones tejanos para usar en moto. Por ejemplo, tenemos este, que es una novedad de la marca GMS, ¿vale? Lo importante, lo guay de este pantalón, ¿vale? Son tres cosas. Una, que hace un montón de tallas, ¿vale? Llega hasta la talla 42 americana, que sería una 52 europea, ¿vale? Yo, que pequeño no soy, uso la 32, pues tienes 10 tallas más, o sea, que hay tallaje. El corte es bastante juvenil, ¿vale? Vemos que tiene, pues bueno, entalladito por bajo, el pantalón está guapo. Se hace en azul y en negro. Y hay una versión femenina, de momento, solo en azul. Importantísimo, homologación doble A. O sea, no la A simple, que suelen llevar muchos de los pantalones, sino la doble A, ¿vale? Y lo siguiente, que es espectacular, es el precio. 99,90, o sea, menos de 100 euros, en el que ahora puedes sumar los descuentos del Black Friday, y esto es espectacular, ¿eh? Doble A a ese precio. Yo creo que está cerca de mitad de precio de cualquier otro pantalón doble A del mercado. Si seguimos por aquí, vemos en la tienda, pues bueno, tenemos alguna chaqueta que ya está descatalogada, más chaquetas de piel por aquí, como puede ser la villano. Una opción perfecta para regalar o para comprar, pues son los chalequitos, ¿vale? Por ejemplo, como es el canalla, el psoa mixto con vaquero y con piel. Y bueno, nos damos una vuelta por acá. Aquí vemos que tenemos la eagle, que os comentaba, femenina. Va, por aquí. Luego, si vemos un poco de calzado, no ha entrado mucha novedad, pero sí que tenemos alguna cosita nueva, ¿vale? Que está muy bien, que es, por ejemplo, esta zapatilla que es nueva, de V4, ¿vale? Que vemos que es como en acabado en piel, homologada, con una estética bastante chula, y un precio que es buenísimo, 99,90. Es un producto unisex, ¿vale? Por lo que se hace de detalles bien pequeñas, como la 37, me parece que es, o incluso menos, ahora mismo, no sé, pero en la página web puedes verlo, y llega hasta el 46. No es un producto catalogado como hombre o mujer, entonces es una buena zapatilla a un precio espectacular. Como novedad que nos acaba de llegar, tenemos en bota, esto sí, femenino, bueno, o para que le guste que le venga, pero pensado expresamente para el mercado femenino, que es la Cheyenne, en este caso en negro, ¿vale? Es una bota de caña alta, pues estilo bota de montar, de hípica, pero en este caso, pues para moto, con refuerzo en tobillo, refuerzos en puntera y homologada. También tratamiento antiagua, etcétera. Entonces, una buena opción y novedad. Vamos, follow me. Voy a seguir, aquí tengo otro tipo de zapatilla, ¿vale? En este caso de Forma, subimos un poco de gama, Forma es posiblemente una de las marcas de calzado para moto más importantes del mercado, porque ellos son, solo hacen zapatos, son zapateros, o sea que saben hacer las hormas y bueno, es un fabricante de calzado para moto espectacular. Pues este es el Swift Drive, ¿vale? Que es la nueva zapatilla más alta, también homologada, con tratamiento para agua y bueno, también tienes variedad de tallas y en negro, el precio muy bueno, 125,90. Seguimos un poco más de calzado para enseñaros un poquito. Esta son, no es una novedad, esto es un buque insignia de la marca, es un estilo más pensado para el Maxi Trail, pero bueno, entre que ahora tenemos la Panamérica y también hay mucha gente que para custom, por su forma un poco más agresiva y que quiere llevar un calzado de más protección, pues también le gusta, pues porque vemos que al final lleva mucha protección, pero acaba siendo una bota bastante discreta, o sea, porque hay veces que los rockeros viejos hemos llevado botas más exageradas de estas para andar por la calle, pues bueno, para ir en moto es una buena opción para ir bien protegido, con caña alta, con cierre regulable, con deslizaderas, bueno, si te gusta lo puedes combinar perfectamente con una custom o una clásica, aunque está pensado para otro sector, vale, ya hemos visto chaquetas, hemos visto unos pocos cascos por ahí, veis que por aquí tenemos cascos por todos sitios, no voy a centrarme porque si os tengo que explicar producto por producto de la tienda, no acabamos nunca, estoy enseñando más las novedades, entonces si seguimos por aquí, vemos que tenemos los guantes, vale, esto es un clásico, siempre necesitamos varios pares porque hay que tener pues para verano, para entretiempo, para invierno, para los sábados, para los domingos, para los viernes, para que te conjugue con el marrón, bueno, es uno de los accesorios estrella de cualquier persona amante de las dos ruedas y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, la nueva colección de Vice City, donde tiene guantes muy interesantes, tanto muchos de ellos hay diferentes colores, negros, marrones, etcétera, por ejemplo, a mí me gusta mucho este, que es el café, vale, lo tienes en marrón, bueno, en este caso, ellos le llaman esto el color mostaza, vale, yo no sé dónde comen las hamburguesas los de Vice City, pero cuando veáis mostaza se refieren a este color camel, vale, y cuando es marrón es más este color marrón chocolate y negro en negro, sabes, entonces, por lo que teniendo esto claro, si tú lo que buscas es un color mostaza vivo como la del burger, vale, tienes que coger el amarillo, vale, hay que fijarse en las fotos, aunque ahí depende cómo tengas regular tu pantalla, la cosa puede variar, pero bueno, tampoco voy a hacer yo un máster en colores porque soy zaltónico, entonces, tampoco soy el más idóneo, vale, pues bueno, el modelo café tenemos marrón, o sea, mostaza camel, marrón y negro, luego tenemos este otro, es este que está genial, vale, que se llama el Detroit, muy importante, si compráis un guante Vice City, os voy a explicar esto rápidamente, sin entrar muy en detalles, vale, casi todos los guantes de la nueva temporada vienen dentro como con esta tira de tela, como si fuera una especie de neopreno, espero que se vea bien, vale, veréis que decís, oye, los guantes cuestan de poner, en esta tira tiene un refuerzo como de piel, aquí, vale, porque para ponerse el guante, tú introduces la mano y si intentas ponértelo de aquí, te va a costar muchísimo, hay que estirar de la tira de piel, no de la zona del elástico, sino de la tirita de piel que tiene y tirar para adentro, ves que así el guante entra muchísimo más fácil y igual tú pensabas, decías, uy, me lo he comprado pequeño, pero no, yo uso la M, talla M, viene clavado, este es el modelo Detroit y luego pues ya cierras tu cremallera, aquí viene su acabado en borreguito, toda la gama homologada, importante este truco que os he dicho, si vais a la tienda o llega por un pedido web un guante Vice City, si vais a ponerlo e intentáis tirar del sitio tradicional, veis que cuesta mucho más, esto es un desarrollo que han hecho ellos, que facilita mucho que se ponga, veis que entra muchísimo más fácil y este sería el Detroit, luego también tenemos en blanco, o sea, no puede faltar cositas blancas en la marca Vice City, sería el mismo modelo Detroit, también tenemos el Oslo, que está en blanco con azul y negro, que está bien chulo y también lo tenemos en negro con rojo, como es este, que queda también bien, vale, voy a ponérmelo aquí sin quitarle todo la parafernalia, tiramos de la tela, la tengo aquí, no penséis que no cumplo lo que digo, que está en este lado, vale, veis que lleva los detalles en piel en rojo, con protecciones internas, las tiradas, los fuelles, bueno, la verdad es que lleva aquí otro tirador, por si queréis ajustar la parte de la palma y desde este, la parte de la muñeca, vale, la verdad es que los compañeros de Vice City, estos guantes están haciéndolos cada día mejor, vale, y luego tiene pues este último, vale, para el que le gustan los guantes largos, es el Infinity, los precios están todos bastante bien, vale, es un guante un poco más heavy, pero bueno, que está muy chulo, vale, viene con una protección deslizadera, todo lo que es la zona de la correa en plan muy salvaje, vale, también en la palma, tenemos en el pulgar, la gomita como para limpiarnos la pantalla en caso de lluvia, homologados con táctil, y bueno, es el guante un poco más largo, de gama más alta, vale, el que sería, pues bueno, un guante, un estilo maxi trail clásico, por llamarlo de alguna manera, lleva tiradores y ajustes por todos lados, a mí es un guante que me gusta mucho, vale, es un poco salvaje, pero luego cuando te lo pones, cuando lo ves fuera, lo ves como diciendo, vaya parato, pero luego puesto es muy cómodo, y las protecciones van bien, y bueno, te sientes bien protegido con él, vale, modelo Infinity. Bueno, pues esto serían novedades en guantes de Vice City, follow me, sígueme. Por aquí tenemos cascos Arai, que ya os los presenté, pues bueno, chaquetas de Ixon, la Exhaust, que es una chaqueta que está guapísima, pero bueno, no es novedad, no me voy a centrar en ella, sígueme por aquí. Y por aquí, pues tenemos más guantes de más marcas que trabajamos, pero no tengo ninguna novedad importante de momento, o sea, tenemos, continuamos con muchos guantes de Overlap, guantes de V4, tenemos guantes de Ixon, bueno, sí hay uno nuevo que voy a comentar, que me gusta especialmente, que es el Russell, vale, es un guante que podéis ver, que no es un estilo vintage, es un estilo más sin estilo, vale, un estilo para todo, vale, me gusta mucho porque lleva dentro el material desfil de Ixon, que tiene un térmico que es súper suave, vale, y es un guante que es con mucho tacto, con la deslizadera, la protección y deslizadera rígida en la palma, rígido por arriba, y con un grado térmico bastante alto, vale, entonces es un guante muy manejable, que me gusta mucho, el velcro de la muñeca es súper cómodo y súper seguro, y bueno, me parece que está muy bien calidad-precio, vale, porque son 55,90, guante homologado de una marca número uno, como puede ser Ixon, pues sería una muy buena opción. Y bueno, pues más o menos esto sería todo, a ver cómo nos sale la prueba preparándonos para el vídeo reportaje del EICMA 2021, la feria internacional de la moto después de, pues bueno, pues de un año sin que haya habido, todo se espera que sea más flojita, pero bueno, ya volveré al año siguiente o a tal y os traeré más vídeos. Acordaros, ponedme en comentarios si os interesa algo concreto, que intentaremos ir a buscarlo. Antes de nada, o sea, sigo, ya os acordáis que os enseñé un regalito, sigo teniendo regalitos, María desde Las Palmas me manda esto, que no sé ni cómo calificarlo, eso lo vais a tener que vosotros, pero esto necesita modo rockero on. Ella me ha puesto en el regalo, me ha dicho, oye, para que no hagas más air guitar cuando pones la canción de los pimentones, para que tengas algo que tocar. Me ha mandado esto, o sea, para que... Voy a ponerle un micro a mi amigo. Ahí. Ahí. Smoke on the water. Espectacular. Mil gracias, María, por el regalo. Y bueno, no olvidaros, suscribiros, dadle a la campana si no lo estáis, y nos vemos la próxima semana. Ah, se me olvidaba. En YouTube, bajo en los comentarios, arriba en comentarios destacados, os dejo un enlace a mi canal personal de YouTube. ¿Por qué? Porque durante la feria, desde el móvil y demás, intentaré hacer algún live, si veo alguna cosa que está guay, durante la semana que viene desde Milán. Si os queréis suscribir y activar la campana para estar atentos, para ver los spoilers de lo que grabemos allí, pues estáis invitados. Y otra cosa, atentos a las redes, porque aparte de los descuentos del 7% del Black Friday en la web, irán saliendo durante estas dos semanas ofertas flash de 48 horas, con descuentos importantes a los que sumaréis ese 7%. ¡Venga! ¡Buenas, buenas! ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Ven, piedra, piedra! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Espérate, espérate! Tú no empiezas a venir hasta que yo te avise.